... Esta madrugada comenzaba en rueda la vendimia, es la primera denominación de origen de la provincia que ha comenzado a recoger la uva. Esta campaña recogerán menos kilos pero la calidad será extraordinaria, dicen, gracias a las temperaturas de este verano. Algo más tarde, sobre las 10 de la mañana, la Marcha Blanca iniciaba su recorrido, esta vez desde Ceínos de Campos. En la tercera jornada de ruta han llegado hasta Medina de Ríoseco. Hoy conoceremos el caso de uno de esos ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y se abre una nueva polémica en la capital, esta vez a raíz de la decisión de que solo se podrá acceder al pregón de las fiestas con un vaso de alcohol. La coordinadora de Peñas insiste en aclarar que su única intención es convertir el desfile en un evento para todos los públicos, incluidos también los niños. Estamos de fiesta, la gente coge el alcohol, el calimocho, lo que sea, lo tiras y puede haber una familia justo al lado. Y la verdad es que no es nada agradable. Al final lo que estamos haciendo es un poquitillo intentar lavar la imagen de la coordinadora, lavar la imagen de las peñas y que sea algún tipo de crítica o alguna cosa que arreglar que surja a partir del día del desfile. En los próximos minutos también nos iremos hasta Villalón de Campos, municipio que ha reinaugurado su centro de interpretación El Palomar del Abuelo. Conoceremos un nuevo aspecto de la mano de sus guías, los ancianos del centro asistencial, donde se ubica este palomar. ¡Gracias! ¡Gracias!